En el río del mantaro Tengo un buque al cristalino En el río del... Come on everybody and they turn your head to the left Come on everybody and they turn your head to the right Me encontré un angelito Que bajo el cielo azul Yo perdí un angelito Chicos y chicas van cantando Llenos de felicidad Mas la ciudad... City woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman Si acaso te ofendí Perdón Si en algo te engañé La mujer a mí me gusta Alegre y muy graciosa Mimosa y por qué no Muy salerosa It's with a heart and soul And a dear to myself With a heart and soul It's with a heart and soul Y se va, y se va al cielo una espira de novia se va de un coro muy triste de él.